Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues mire, este ha sido el panorama durante toda la mañana acá en el sector del Naranján, en San Juan, con las 65, donde autoridades de tránsito han estado durante toda la mañana haciendo este puesto de control y verificando documentos y obviamente el cumplimiento de esta medida que a partir de hoy comenzó a regir en la ciudad de Medellín. La rotación de pico y placa comenzó desde las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche. Es de recordar que el cumplimiento de esta medida genera una sanción económica para los conductores, tanto de motocicletas como de vehículos. Acá vemos en este momento cómo están los agentes del tránsito de la ciudad de Medellín haciendo la verificación de documentos para los conductores de motocicletas quienes a esa hora circulan por esta zona de la ciudad de Medellín y algunos de ellos tenían pico y placa. Durante esta mañana muchos fueron los sorprendidos. Conductores de motos y carros que se movilizaban por San Juan con las 65 y que estaban en día de pico y placa fueron requeridos por los agentes de tránsito. Algunos tuvieron que justificar su salida. No, no, no. Sí tengo, pero tengo permiso. Ah, bueno, señor. Los conductores de medicamentos y surtimos empresas del estado, hospitales, pero tienen permiso hasta el 2024. Otros deberán asistir a un curso como sanción pedagógica por infringir el pico y placa. Me cogieron ahí. Sí, claro, tengo que hacerlo. ¿Ya preparó psicológicamente? Sí, sí, ya me preparé. ¿Cuánto fue así? Esta semana, toca hacerlo esta semana. La rotación para este segundo semestre se aplica en los horarios habituales, es decir, de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, con algunas vías exentas, como la avenida 33 desde el río hasta su conexión con Las Palmas, la avenida Las Palmas, la iguaná, la autopista sur, la avenida regional y la avenida regional occidente, es decir, la paralela. La calzada oriente occidente del puente Horacio Toro, entre los lazos que permite hacer el retorno sur, además el costado sur del sistema vial del río para tomar la iguana hacia el occidente. Vamos a hacer operativo en toda la ciudad, de pronto no tan nutridos como este, pero cada zona tendrá controles para que los ciudadanos estén atentos, que tendremos controles. Además, que la próxima semana igualmente tendremos en actividad las cámaras de fotodetección, que igual van a ser los controles. Desde el 25 de julio, incumplir con esta medida acarrea una multa de 15 salarios mínimos, además de la inmovilización del vehículo. Es de recordar entonces que a partir de la próxima semana, además de este tipo de puestos de control que van a ser instalados en diferentes zonas de la ciudad de Medellín, las cámaras de fotodetección también estarán dando cumplimiento a esta restricción por las calles de la ciudad de Medellín. Nosotros seguiremos acompañando estos puestos de control para entregarles a ustedes muchos más detalles. Vamos a hablar con uno de los conductores. Señor, buenas tardes, estamos en directo para Telemedellín. ¿Qué pasó? ¿Ya va a hacer curso o qué le dijeron? No, inmovilización del vehículo. ¿Tenía hoy pico y placa? Pico y placa. ¿Qué pasó? ¿No se dio cuenta? ¿No se acordaba? La verdad no sabía que la moto... Esa es la de mi hermano y la de él tiene pico y placa hoy, la mía el miércoles. Y como en la rotación no sabía. ¿Qué le va a decir al hermano hoy? No, toca ir a sacarla. Él está en el hospital. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Pérez. Gracias, Jonathan. Pues mire, como Jonathan algunas personas entonces salieron hoy en su motocicleta y se encontraron con esto por fortuna. Y durante esta semana la sanción es pedagógica. Es decir, ellos tienen que asistir a un curso para poder entonces ya continuar con el uso de su vehículo. La información que tenemos por el momento desde San Juan con la 65, pero ustedes tienen mucho más. Diana Jaramillo, NTM Noticias Telemedellín.